Hola, ¿qué tal? Soy Dani y te doy la bienvenida a Haciendo el Sueco Media. Quiero iniciar con este vídeo una serie que se va a llamar No me hago el sueco, que consiste en contarte de una forma muy práctica a utilizar algo. En este caso lo haré con la Sony ZV-E10, un vídeo de menos de 10 minutos donde te enseñaré lo básico para que en muy poco tiempo sepas cómo funciona y te pongas a hacer fotos o vídeos con ella. Es importante decir que si quieres que me centre en algo en específico sobre la cámara, que trate un tema en profundidad, tan solo lo tienes que pedir en los comentarios. Pues empezamos y lo hacemos con la parte exterior de la cámara. Aquí tenemos a la flamante Sony ZV-E10 con la lente que viene con el kit, un 16-50mm. Repasemos la botonera de la parte superior. Encontramos la rueda de zoom, a la derecha hacemos zoom y a la izquierda abrimos campo. En medio tenemos el botón de disparo para fotografía. En el margen derecho tenemos un botón para activar el modo desenfocado del fondo. Apretamos y lo activamos. Apretamos y lo desactivamos. El efecto también irá dado por el tipo de lente que estemos usando. Si quieres que se note mucho el efecto de desenfocado, también llamado efecto bokeh, te recomiendo uses otro tipo de lente con una apertura más grande a la lente que incluye este kit. A su lado tenemos el botón para grabar vídeo. El interruptor de encendido, apagado. Justo debajo el botón para cambiar de modos. Foto, vídeo y cámara lenta. A la izquierda tenemos el área con el micrófono incorporado. Luego la ranura para acoplar complementos, ya sea un micrófono, un flash, todo lo que queramos que incorpore una montura llamada cold shoe o zapata fría. Esta ranura también es usada para incorporar el protector antiviento del micrófono. Si vas a usar el micrófono incorporado y vas a grabar en el exterior, te recomiendo que lo uses. Nos vamos al lateral izquierdo. Tenemos dos compuertas, la inferior y la superior. En la inferior tenemos un conector USB-C para cargar la batería y conectar la cámara a un ordenador, conector micro HDMI y conector de auriculares. En la compuerta superior tenemos la entrada para un micrófono externo. Vamos a la parte trasera. Tenemos la pantalla que podemos girarla en varios sentidos. Para su transporte te aconsejo protejas la pantalla dejándola dentro del cuerpo de la cámara, así evitamos que se nos raye. En la botonera tenemos el botón de menú, el botón de funciones, una rueda con varios botones, uno a cada lado y uno central. Con esta rueda nos moveremos dentro de los menús y de las funciones, usando el botón central para seleccionar. En la parte inferior tenemos el botón de borrar y a la izquierda para ver el contenido de la tarjeta de memoria. Decir que estos botones en diferentes ocasiones pueden tener otra funcionalidad, incluso podemos personalizarlos. En la parte derecha no tenemos nada. Nos vamos a la parte inferior donde tenemos el surco para atornillar un trípode. A la derecha tenemos una compuerta que se abre con la pequeña lengüeta que tiene en el centro. En este compartimento tenemos la ranura para tarjetas SD y la batería. Para sacar la batería movemos la pequeña grapa azul y podremos sacarla fácilmente. Los conectores de la batería siempre nos quedarán a la izquierda, en el mismo lado donde está la tarjeta SD. Apretamos hasta que la grapa azul fija la batería. Para sacar la tarjeta SD apretamos ligeramente y ya la podemos quitar. Para ponerla de nuevo apretamos de nuevo y quedará sujeta. La compuerta de la batería en la tarjeta SD tiene otra pequeña compuerta que sirve para poder poner una batería enchufable o batería dummy. Y así podemos pasar el cable y cerrar la compuerta. En el frontal de la cámara tenemos una luz piloto que nos avisará cuando está grabando. Y luego tiene el engranaje para quitar y poner las lentes. Para eso apretamos el botón situado en la parte inferior izquierda y mientras está apretado giramos la lente en el sentido contrario a las agujas del reloj. Para ponerlo de nuevo nos tenemos que fijar que los dos puntos blancos, tanto de la cámara como en la de la lente, estén encarados. De esta manera encajará la primera. Giramos en el mismo sentido de las agujas del reloj hasta que escuchemos un clic. Es importante tener en cuenta que esta lente al tener zoom tiene cierto movimiento. Tengo en cuenta cuando la enciendas, no pongas nada delante de la lente que impida expandirse. Vamos a por las funcionalidades de la cámara. Apretando el botón de menú nos salen en pantalla todas las funciones catalogadas por pestañas y cada pestaña tiene varias páginas. En este vídeo no voy a centrarme en ellas sino que vamos a ver lo básico para que puedas usar la cámara en pocos minutos. Si quieres que me centre en algo en específico, hazlo en los comentarios de este vídeo. Salimos del menú apretando de nuevo el botón menú. Apretamos el botón FN, el botón de funciones rápidas que creo que es el que vamos a usar más porque tenemos a la vista las funciones más importantes que afectan al modo que hayamos seleccionado. Ahora estamos en el modo foto. Recordemos que cambiamos el modo de la cámara con el botón que está en la parte superior. En el margen inferior derecho, dentro de la página de funciones, podemos cambiar el programa. En este caso, programa de fotografía. Apretamos el botón central y entramos en el menú de programas. Tenemos varios, auto inteligente, auto, prioridad abertura, tiempo, manual, en memoria, panorámico y varios programas que podemos cambiar pulsando en la rueda los botones derecho e izquierdo. Esto lo podemos ver porque aparecen dos flechitas, una a cada lado de la función. Yo recomiendo como programa por defecto el auto inteligente. Luego podemos ir experimentando con otro tipo de programas dependiendo de lo que queramos fotografiar. Volvamos a funciones. Encima del selector de programa tenemos el botón de presentación de producto. Si lo activamos, el enfoque automático va a priorizar lo que haya más cercano a la lente. Si lo dejamos en desactivado, lo va a priorizar en caras. En el lado izquierdo tenemos modo manejo. En él podemos seleccionar que haga una foto, en ráfaga y también tenemos los temporizadores. Vemos que a cada lado de los temporizadores nos salen unas flechitas. Eso nos permite, con el botón derecho e izquierdo de la rueda, cambiar los tiempos. Al lado de modo de manejo tenemos el tipo de enfoque. A su derecha podemos seleccionar el área de enfoque. En la parte inferior tenemos el efecto piel suave, una función embellecedora. Si lo quieres usar, hazlo en el modo bajo, low, ya que creo que el medio o alto hace un efecto demasiado exagerado. Pero bueno, esto es una opinión personal y también lo podemos desactivar por completo. Y la última opción que tenemos en la pantalla de funciones es el estabilizador. En este caso nos ayudará a tomar fotos más nítidas en caso que temblemos un poco. Si te fijas, hay funciones que no se pueden modificar, como el balance de blancos. Eso es porque el programa que tenemos seleccionado es el inteligente. Si vamos y lo cambiamos a manual, veremos que nos aparecen en pantalla funciones que antes no se podían modificar, como es el balance de blancos, la ISO, etc. Esto es importante tenerlo en cuenta. Dependiendo del programa podemos cambiar ciertos parámetros. Cambiamos el modo y nos vamos a vídeo. Apretamos el botón FN, el botón de funciones, y veremos una cuadrícula muy parecida a la anterior. En el margen inferior derecho cambiamos de programa de vídeo. Tenemos el inteligente, automático, prioridad abertura, tiempo manual y uno que tengamos en memoria. Volvemos a la pantalla de funciones y vemos que nos ha cambiado un icono. El que era antes modo manejo, tenemos ahora el nivel de sonido. Apretando podemos subir o bajar el volumen o ganancia. Y luego como novedad tenemos en estabilización el activo. Nos permite tener una mejor estabilización, pero lo vamos a notar porque nos va a recortar notablemente el campo de visión. Cambiamos de nuevo la función en el botón superior y seleccionamos el siguiente modo que es el cámara lenta. Nos grabará un vídeo a 120 fotogramas por segundo. En funciones podemos cambiar el programa como hemos visto antes, lo único que no podemos modificar la ganancia ya que estos vídeos a cámara lenta se graban sin sonido, no podemos activar piel suave y en estabilización no tenemos la opción activa. Pues esto es todo por el momento. Recuerda que si quieres que me centre en algo específico de la cámara, tan solo lo tienes que pedir en los comentarios, aquí abajo. A más peticiones, más rápido va a salir el vídeo. Si quieres además que haga otros vídeos como este, pero de otros aparatos, pues también lo tienes que pedir aquí abajo en los comentarios. No me voy a hacer el sueco y te voy a contar lo que me pidas, bueno, lo que esté en mi mano y pueda permitirme. Eso sí, cuantas más visitas tengan estos vídeos, mucho mejor, porque podré optar por probar más cositas. Así que dale un poco de amor a este vídeo dándole al like y compartiéndolo en tus redes sociales y así iré creando más contenido para ti. Muchas gracias por el tiempo que le he dedicado a ver este vídeo y nos vemos muy pronto. Hasta luego.